los sustantivos. Bueno, vamos a ver lo que hemos trabajado esta semana entera desde el día 20 al día 24. Esta semana hemos hablado sobre los sustantivos. Hemos aprendido que hay sustantivos comunes y propios. Hemos jugado a clasificarlos. Hemos estado buscando por nuestra casa objetos, hemos pensado en las personas que tenemos a nuestro alrededor, lugares que hay en nuestra casa y otros objetos y los hemos ido escribiendo también en un cuadrito que hemos hecho. Hemos hecho una actividad de escritura creativa en la que teníamos que dibujar a alguien que queremos mucho y escribir sobre ella. Esta actividad también la podemos encontrar en Teams y en comunicados de la agenda por si alguno o alguna no ha podido terminarlo o no ha podido hacerlo. Hemos leído en pequeños grupos y hemos hecho el tema 3 de Didaquids para repasar la gramática de los sustantivos. Al final de la semana hemos hecho un dictado, todos juntos durante la clase de lengua, para repasar el uso de las mayúsculas y para escribir nombres propios y comunes. El dictado también está al final del vídeo por si alguien no lo pudo hacer y quiere hacerlo. Aquí vemos la definición de sustantivos, que los sustantivos son palabras que se utilizan para nombrar personas, animales, lugares y cosas. Entonces aquí estuvimos viendo niña, mamá, perro, gato, colegio, río, pelota, lápiz. Luego vimos que los sustantivos se podían clasificar en sustantivos comunes y sustantivos propios. Los sustantivos comunes nombran cualquier persona, animal, lugar o cosa. Por ejemplo, un niño, tiburón, mesa, río, país. Y los propios cuando nombramos a una persona, animal, lugar, diferenciándola de las demás. Y siempre, siempre, siempre van con mayúscula. Aquí tenemos un ejemplo que también hicimos en clase. Estuvimos clasificando sustantivos comunes y sustantivos propios. Si yo, por ejemplo, hablo de una niña, niña es un sustantivo común. ¿Por qué? Porque te puedes referir a cualquier niña, no a una niña en particular. Si yo me refiero a, quiero decir, el nombre de una niña, por ejemplo, en este caso, Sara, me refiero a una niña en particular. Entonces ese nombre, este nombre, es un nombre propio y se escribe con mayúscula. Gato, pues me puedo referir a cualquier gato, pero si yo me quiero referir, por ejemplo, a mi gato, que sí, que tiene su nombre, que se llama coco, pues ese nombre lo tengo que poner con mayúscula. Lo mismo ocurre con el sustantivo colegio. Colegio, pues yo me puedo referir a cualquier colegio, pero si hablo, por ejemplo, en concreto de mi colegio y digo yo voy al sec, pues sec sería con mayúscula porque es un, estoy refiriéndome a un colegio en concreto y ese colegio tiene un nombre y ese nombre se escribe con mayúscula. Ciudad, lo mismo, pues si yo me quiero referir al nombre de mi ciudad, ese nombre sería un nombre propio y se escribiría con mayúscula. Por ejemplo, mi ciudad es Madrid, yo vivo en Madrid. Los sustantivos comunes y propios, pues aquí hay unas características, unas cositas que tenemos que recordar siempre a la hora de reconocerlos y de escribirlos. Pues los nombres comunes nombran a personas, animales u objetos. No se escriben con mayúscula inicial. La primera palabra, la primera letra no se escribe con mayúscula. Delante se pueden escribir los artículos el, la, los o las, por ejemplo, decir el niño, la niña, los perros, las gatas y en cambio los nombres propios también nombran personas, animales, objetos diferenciándolos de demás sustantivos. Los propios siempre hacen una diferencia con el resto de las personas, el resto de los animales, el resto de los lugares y se escriben siempre, siempre con mayúscula inicial. La primera letra del nombre propio siempre se escribe con mayúscula. Delante no se puede escribir los artículos el, la, los, las. No podemos decir el Pepe, la Sara. Nunca jamás se puede decir eso. Este es el cuadro que hicimos en clase, que escribimos aquí personas que teníamos a nuestro alrededor, animales, si no teníamos mascota, estuvisteis buscando por casa peluches que fuesen animales, lugares, estuvisteis diciendo el cuarto de baño, el jardín y cosas, objetos que teníais a vuestro alrededor. Y este es el dictado que hicimos el último día para practicar los sustantivos comunes y propios y el uso de la mayúscula. Que os recuerdo que se escribe después de un punto al empezar una frase y los nombres propios. Lo dejo aquí por si alguno lo quiere hacer, si no lo ha podido hacer el día que lo hicimos en nuestra clase en Teams. Buen fin de semana.